Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del capítulo de residentes. En esta ocasión les tenemos una mesa redonda con el tema de ortoplástica. Es una mesa redonda contra reloj en traumatología reconstructiva con excelentes ponentes y espero que lo disfruten. Es para ustedes y sin más que agregar, le dejo la palabra a mi querido amigo, el doctor Alfonso Migoya Nuño. Muchas gracias. Bienvenidos a esta sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia dentro del contexto del capítulo de residentes. Esta vez vamos a hacer una sesión de ortoplástica. Estoy seguro que ya muchos reconocen al equipo de ortoplástica. Hemos sido muy empáticos en todo el año y ahora queremos hacer una sesión más dinámica y poder desglosar casos clínicos y poder evaluar la forma en la que los expertos toman decisiones en casos complejos. Agradezco muchísimo a todo nuestro panel. Están con nosotros el doctor Edgardo Rodríguez Collazo, el doctor Bernardo Petit Ruiz, el doctor Leonardo Moreno de Gante y el doctor José Antonio Delgado Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer tenerlos como profesores y como amigos en este tipo de sesiones. Y no voy a tener que presentarlos más, ya los presentamos a todos y quiero ir directo con los objetivos de esta sesión. Como ya lo había comentado antes, queremos analizar los elementos que intervienen en la toma de decisiones en tramo complejo de extremidad técnico principal del D. Queremos delimitar los alcances de la cirugía ortoplástica y también queremos comprender el proceso analítico que se lleva para tomar decisiones en cirugía ortoplástica y todo esto a través de casos clínicos. Como ortopedistas, tenemos esta formación que nos ayuda a tomar decisiones y hemos aprendido que primero tenemos que comprender quién es el paciente, quién vamos a tratar, entender que el mecanismo de lesión va a ser muy importante y con estos dos elementos pasamos a hacer una evaluación clínica radiográfica que prácticamente ya nos ayuda a definir qué vamos a hacer. Ya nos da un diagnóstico que, acompañado de la clasificación, nos permite ejecutar. Como ortopedistas, tenemos muy claros cuáles son los principios, sabemos cuándo es importante restablecer la longitud, la rotación, cuándo necesitamos compresión, cuándo necesitamos contacto entre los fragmentos. Entonces, son elementos que manejamos muy bien y que hacen que el algoritmo de toma de decisiones nos resulte ya muy familiar y a veces casi, casi lo hacemos directo. Una vez que clasificamos, sabemos que vamos a estar, por ejemplo, en facturas con un principio biomecánico, elegir el implante que se acopla a todas estas características para posteriormente ejecutar nuestra cirugía y llegar al objetivo deseado. Todo esto nos hace tener resultados reproducibles que hemos aprendido y que ya nos resulta muy fácil ejecutar. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos casos más complejos que se salen fuera de lo común en los que nos es difícil incluso poder establecer cuál va a ser el objetivo final de este paciente? Si nosotros vemos una fractura o vemos una artrosis, ya sabemos cuál es el objetivo de ese paciente, incluso lo tenemos muy bien medido en cuanto a tiempo. Pero, ¿qué pasa con estos casos? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es nuestro proceso mental? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para poder resolver estas preguntas? Y, entonces, quiero que los expertos nos ayuden un poco más. Vamos a empezar con el primer caso clínico, que es una paciente femenina de 3 años de edad, previamente sana, y sufrió un accidente automonístico. Agradezco al doctor José Antonio Delgado por prestarnos este caso. Entonces, estos son los elementos iniciales que tenemos. Y con estos elementos, ya vimos que es un trauma complejo que abarca partes blandas como un hueso. Y ya vimos que, además, ya viene de otra institución o de otro hospital, donde incluso tiene un cladillo, donde se había tratado de hacer algún procedimiento, pero después de esto le ofrecen la amputación y llegan a nosotros porque la rechazan. Entonces, empezando quizás por el doctor Moreno, viendo estas imágenes quizás sea muy poco, pero ¿cuál sería tu objetivo en este paciente como cirujano ortoplástico? ¿Qué buscarías? Ok. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que evaluar en este paciente es la edad y sobre todo el pronóstico funcional, considerando que hay una pérdida del sistema kilio-calcáneo plantar, sobre todo en su inserción en el calcáneo, y sobre todo también que tiene una pérdida ósea. Yo creo que lo primero que tendríamos que evaluar en este paciente es eso, la funcionalidad que quisiéramos proporcionarle a largo plazo. Dos, la viabilidad de los tejidos circundantes, ya que podemos ver que en la porción distal los tejidos están macerados, se ven huellas de la colocación de un aparato de presión negativa, que en algunas ocasiones cuando estos sistemas no se colocan apropiadamente puede generar este tipo de maceraciones, que también aumenta la probabilidad de colonización y una posible infección de cualquiera de las opciones reconstructivas que podamos elegir. Entonces yo creo que esos son los principales factores y eventualmente verificar las condiciones óseas. Lamentablemente este paciente tuvo una pérdida de uno de los núcleos de osificación del calcáneo. Entonces hay que considerar que a largo plazo puede que tenga un arresto, con una restricción en el crecimiento y puedes intentar encontrar una de las mejores opciones que puedan combatir a esto. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que todos coincidimos en que es un caso en el que se puede hacer un manejo de salvamento y evitar una amputación. Pero ahora tratemos de desviar un poquito cómo podemos llevar a cabo este proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, en cuanto a la evaluación del paciente, doctor Eduardo, ¿qué elementos son importantes en cuanto al paciente para poder tomar las decisiones y saber que ese paciente de entrada va a ser candidato a un salvamento? Sí, muchísimas gracias por tenerme en el panel, principalmente. Gracias, Alfonso, por planificar toda esta presentación. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó el doctor Moreno. La funcionalidad del paciente a largo plazo es algo muy importante considerar. También el aspecto social, socioeconómico, el aspecto en el cual cuál es la viabilidad de este paciente a obtener una prótesis adecuada a esa edad, los cambios necesarios que van a ocurrir a una niña de tres años. Son todos aspectos muy importantes a considerar. ¿Qué podemos proveerle a este paciente? Una reconstrucción tiene que ser una reconstrucción ósea y también una reconstrucción de los tejidos blandos. Hay veces que se puede realizar simultáneamente, como otras veces tendría que ser separada, ya sea una reconstrucción ósea o de ligamentos y la reconstrucción de los tejidos blandos. Entonces, bueno, que el ideal es que tenemos que ahorrar recursos para este paciente. Entender que en nuestro medio no todos los pacientes son candidatos a prótesis. Sabemos hoy en día que los componentes prótesicos son incluso más caros que los salvamentos. Doctor Petet, en cuanto al mecanismo de lesión, ¿algún factor que nos haga cambiar nuestro manejo en cuanto al salvamento o qué elementos te preocupan de este paciente? Muchas gracias, doctor Migoya, por la invitación. Sí, creo que el caso es muy interesante y quiero reafirmar lo que han dicho los participantes previos en el aspecto de conocer bien al paciente. Y esto implolucra investigar sobre cómo se produjo la lesión. Bueno, el mecanismo de lesión nos puede hablar mucho de lo que podemos esperar también en el corto plazo de cómo va a evolucionar el paciente. También es importante que conozcamos cómo fue el manejo inicial porque muchas de estas lesiones se atienden en centros de tercer nivel donde el contacto primario ocurre en otros sitios y tenemos que saber qué condiciones se ha hecho este manejo para nosotros también podernos anticipar a potenciales situaciones que se van a presentar durante el manejo. En particular, el mecanismo de lesión nos ayuda a entender si tenemos que investigar o buscar daños en áreas que son diferentes, a lo mejor al sitio evidente donde tenemos el traumatismo. También nos ayuda a intentar entender cuáles son los riesgos potenciales de infección y de otras complicaciones que más adelante se pueden hacer un reto en el manejo general del paciente y sobre todo entender que existen probablemente otras lesiones que pueden tener prioridad en ese momento para salvar la vida del paciente y que tendremos que considerar que el manejo de la extremidad a lo mejor se realiza de forma más tardía. Creo que podemos, con el mecanismo de lesión, ir un paso adelante y saber cuáles son las cosas que se nos pueden complicar, que se puede infectar, que otros elementos pueden estar dañados o incluso si hay un paciente que puede estar inestable. Ahora, esto es muy, muy interesante y muy importante para la evaluación ortoplástica. Aquí, la evaluación clínico-pariográfica creo que es muy, muy importante y en gran medida va a ser la que determina si un paciente es candidato a calvamento o no. En esta pregunta me gustaría involucrar a todos y por lo tanto que sean respuestas quizá muy, muy rápidas pero, doctor Delgado, ¿qué elementos clínicos hay que evaluar para poder determinar un manejo tipo salvamento? Bueno, muchas gracias, Alfonso. Saludos a todos desde Yucatán. Creo que aquí, cosa importante que tenemos que empezar a valorar y a vigilar tanto en la evaluación clínica es cómo llevó a la paciente, si había un compromiso anelovascular que afortunadamente en este caso no había un compromiso como tal pero sí era una exposición gustilo 3 directa, que fue un medio prácticamente agrícola donde tuvo un mecanismo de alta energía con una pérdida mayor allá a los dos centímetros donde no había cobertura y habíamos perdido tanto relaciones musculoesqueléticas como alteraciones articulares. Entonces, si vamos a la radiografía y buscamos la patología básica que nos enseñan en la autopedia tenemos una fractura con una fractura prácticamente completa en la porción metafisiaria distal unión tibia-peroné en donde también tenemos, si alcanzamos a ver un poquito la radiografía podemos discernir en una subluxación de la articulación tibio-extragalina y una fractura expuesta del calcaño en donde se tiene una pérdida completa de la tuberosidad posterior del calcaño que va a ser nuestro cartera de crecimiento Entonces, aquí es donde nos vamos a preguntar qué tanto es el aseo y el manejo que hemos tenido de esta paciente para poder ofertarle un salvamento si no hemos controlado nuestras variantes como sangrado que recordamos es una paciente que tiene cuatro años de edad que tenemos unos límites de sangrado muy, muy acotados como infección si se nos infecta un tejido blando o una articulación de este tipo prácticamente empieza a conllevar que los tejidos blandos que vamos a utilizar para hacer un salvamento van a ser mucho más limitados Entonces, sí tenemos que estar como muy atentos de cuál va a ser nuestro paso a reconstrucción en cuanto a manejo prioritario del paciente metabólico, inflexioso y reconstructivo para poder llegar al que sea el candidato al salvamento Perfecto. Doctor Eduardo ¿Una lesión a nivel del nervio periférico contraindica un salvamento? ¿Y qué tenemos que evaluar en cuanto al aspecto de nervio periférico y qué elementos podemos tener en la autoplástica para salvar este tipo de pacientes? Sí, bueno, los tejidos blandos pues obviamente envuelven lo que va a ocurrir con el nervio sural y el nervio tibial en este caso en particular si van a crear unos neuromas terminales un dolor crónico neuropático si la reconstrucción del tejido blando la cubierta, como quien digo la cubierta del espacio de la lesión cómo vamos a poder rellenar ese tejido ya sea con un colgajo libre o otro tipo de colgajo que esté disponible en el área que no ha sido afectado por la lesión Son todas variantes que hay que considerar no se puede únicamente ver el aspecto óseo sino ver cómo vamos a poder proveerle una estabilidad a las coyunturas afectadas una estabilidad a la reconstrucción del tejido blando y cuáles serían las posibilidades de que pueda tener unos dolores crónicos la paciente en el futuro que puedan ser muy debilitantes Perfecto, gracias pero en concreto no es una contraindicación absoluta una lesión nerviosa simplemente de hacerse una adecuada evaluación y evitar que se presenten complicaciones relacionadas y tratar de manejar de manera adecuada el nervio peripérico durante el tratamiento ¿es correcto? Sí, exactamente la reconstrucción de la reconstrucción en este caso del sural no sería como quien dice mandatoria pero el nervio tibial sí que haya una función del tibial a ese nivel es mandatoria para poder tener función muscular de los músculos intrínsecos del pie Perfecto, muchísimas gracias Doctor Bernardo, en cuanto a la cobertura cutánea ¿qué elementos preocuparían en este caso? Muy bien lo mencionó y estoy de acuerdo con el Doctor Rodríguez es que estamos tratando una zona de una articulación aunque la fractura afecta en particular la tibia y hay una fractura en el calcáneo el tobillo como sistema funcional está afectado a múltiples niveles soporte óseo potencia de movimiento a través de la pérdida del tejido grande en los tendones y es algo que tenemos que considerar en la cubierta cutánea porque esa cubierta cutánea va a estar sometida a movimiento, a cambios de posición y esto es importante cuando se haga la reconstrucción de partes blandas o inclusive si va a perder función articular porque no es posible reconstruir todo el sistema muscular la cubierta cutánea que se brinde sobre todo en la zona del talón tiene que también tener de preferencia inerración sensitiva porque es una zona que el calzado también puede generar lesiones a la cubierta cutánea que nosotros escojamos para resolver el defecto entonces en base a la pregunta si es candidato a salvamento pero habría que considerar todas estas cuestiones particulares de la zona donde ocurrió la lesión y por último doctor Moreno en caso de que se hubiera lastimado la arteria tibial posterior ¿sería una contraindicación o tenemos otros elementos en esta región anatómica para poder decir que se puede reconstruir el salvaje estacional? No, no creo que una lesión en la arteria tibial posterior sea una contraindicación recordando que la circulación distal en la pierna porviene de dos territorios vasculares principales que es la tibial anterior y la tibial posterior si bien sabemos la tibial posterior tiene un porcentaje grande en esta en esta aportación vascular sin embargo recordando que es un niño y que la agiogénesis posterior a los eventos traumáticos va a ser mucho mayor que la que sería en un adulto definitivamente no no creo que esa fuera una contraindicación obviamente es un factor a considerar dependiendo de las opciones reconstructivas que que tengamos a la mano o si en algún momento se llegara a optar por por un procedimiento microquirúrgico pues si si tenemos que considerar cuáles son las características de de la tibial posterior en donde se hará la anastomosis ya que uno de las de los factores fundamentales en este tipo de procedimientos es que quede permeable y que no tenga un alto riesgo de trombosis o de falla entonces en el caso en que se llegara a optar por este tipo de procedimientos microquirúrgicos pues tenerlo en mente y avanzando un poquito más y ya hemos desglosado casi de toda la evaluación clínica radiográfica hablar un poquito de diagnóstico como como podemos clasificar este paciente que diagnóstico podemos dar es una simple bueno es una fractura expuesta común y corriente o tiene otros elementos que hacen que sea mucho más complejo este tipo de lesión doctor Belgado aparte de clasificarlo como una fractura expuesta ¿qué más añadiría a este diagnóstico? Bueno esta pacientita bueno sabemos uno la fractura expuesta dos el grado de contaminación y si vamos a revisar la literatura actual ya el sistema ya tiene clasificaciones de tejidos blandos de lesiones y de coberturas de tejidos blandos no tengo directamente la clasificación pero podríamos agregar toda la lesión intracapsular más la lesión articular que tenemos pérdida de la sustancia en la porción lateral en donde tiene una ruptura completa de ligamentaria pues tiene un tobillo inestable tiene una fractura cerrada de tibia distal y con un alto grado de contaminación que seguramente tendrá una infección generalizada que puede conllevar que todo se complique entonces digamos si podríamos describir desde de proximal a distal yo diría con fractura de tibia metafisiaria distal más la subluxación tibio-estragalina la pérdida de sustancia en las articulaciones sub-estragalina y tibio-estragalina más la lesión en tejidos blandos en los músculos peroneos y la fractura de abulsión expuesta a gustilo 3 A del calcaño creo que ese sería su diagnóstico oficial está muy bien esta lista o ese proceso porque nosotros sabemos cada diagnóstico habrá que acuñarle un tratamiento y de esta manera no se nos termina nada si si solo ponemos el nombre de fractura expuesta se nos puede olvidar que hay daño de partes blandas de enfermedades terminosas de enfermedades articulares pérdida a nivel de la fisis entonces creo que en estos casos sí es muy importante hacer un diagnóstico extenso y entender que para cada uno de estos diagnósticos que vamos a dar habrá que buscar un tratamiento ¿vale? aparte de las clasificaciones que ya conocemos y que el doctor Delgado nos ayudó un poquito que también el AO ya 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 maneja estos tejidos blandos ¿qué más nos gustaría clasificar en este en este tipo de fracturas doctor Moreno algo que quisiera puntualizar o agregar este tipo de clasificación pensando ya en el objetivo final y tratamientos? creo que ya no habría mucho que agregar a lo que el doctor Delgado ya comentó sobre todo tener bien clara la viabilidad viabilidad perdón muscular vascular y nerviosa y tener en mente el potencial de infección severa ¿no? de tejidos superficiales y tejidos profundos creo que no habría algo más que agregar sí creo que se fueron resolviendo las preguntas con las preguntas anteriores se fueron resolviendo esta pregunta y sí solo recordar que hay que también clasificar este tipo de lesiones osculares o la extensión del daño periférico ahora aquí nosotros estamos acostumbrados y siempre hacemos el ejercicio de pensar en principios mecánicos y aquí me gustaría cambiarlo un poquito y pensar en los principios ortoplásticos eh doctor el gato ¿qué herramientas o qué principios se puede echar armado en cirugía ortoplástica? Sí de los principios pues hay unos principios básicos y muy importantes pero antes de comentar de los principios me gustaría saber si alguno de ustedes de los panelistas hubiesen pensado antes de tener los conocimientos ortoplásticos en una amputación primaria en este paciente probablemente Edgardo hoy en día que contamos ya con muchas opciones reconstructivas si no las tuviera en mente pues la idea de una amputación definitivamente hubiera cruzado mi mente ¿no? Muchas veces decimos que los ojos no ven lo que la cabeza no sabe ¿no? Entonces definitivamente podría haber sido una opción Sabemos que bueno esta es la sesión de residentes entonces si nos regresamos a cuando yo era residente y me pusiera en este caso en urgencias creo que lo primero que haría sería tratar de hacer un micro lavado y tratar de programarlo para que sea muy rápido el aseo quirúrgico pero la verdad es que no sabría en qué momento pensar qué tengo que reconstruir o si se puede reconstruir pero creo que cuando estás de residente y solo alcanzas a voltear a ver a tu alrededor lo único que buscas es quién es el de arriba para poderle decir que venga y revise esto cuando ya llegan contigo y te dicen qué hacemos es cuando entonces tienes que empezar a valorar todo el caso desde como vamos ahorita en nuestro ABCD y yo creo que si no hubiera yo tenido este entrenamiento ortoplástico si hubiera pensado en que esa paciente no tenía una fase de reconstrucción porque me iba a pelear con el cirujano plástico me iba a pelear con el pediatra iba a tratar de que le dieran algún antibiótico y que alguien me ayudara a darle el manejo antes de que yo dijera ah pues sabes que el hueso ya está derechito lo demás es del plástico o es del pediatra pues mándenlo a la consulta y a ver qué pasa y si no pues ya lo amputamos la próxima semana de acuerdo entonces creo que si ha cambiado la perspectiva completa de poder hacer ofertar un manejo avanzado para un salvamento de extremidad a un manejo clásico básico del ortopedista que muchas veces seguimos aprendiendo a hacer y coincido yo creo que es una pregunta fuerte así como bomba porque nos pone a pensar sobre todo en el contexto del residente y creo que definitivamente yo como residente no hubiera considerado la amputación como algo inicial pero lo hubiera considerado por instinto porque el ortopedista quiere ser preservador y trata de rescatar y reconstruir pero definitivamente no tendría el panorama claro y no podría decir al paciente qué tipo de tratamiento es el que tendría que suceder ¿no? tal vez en el momento de la residencia uno se hubiera enfocado a controlar el daño inicial evitar la contaminación dar algo de hemostasia y tratar de que no se pierda la extremidad y después buscar la forma en la que tus maestros vayan a reconstruir eso es lo que yo hubiera pensado si lo hacemos como antes de tener la información que tenemos ahora sobre el tratamiento ortoclástico cambia mucho el panorama ahora porque ahora sabes que si hay cosas que se pueden hacer y que se pueden ofrecer al paciente con resultados muy favorables estéticos funcionales pero este creo que algo que hay que aprovechar en el ortopedista es que la semilla del salvamento de reconstrucción está ahí y la cirugía ortoclástica amplía este panorama y permite explotar ese deseo de preservar y de reconstruir perfecto si la amputación no se debe como un fallo a la reconstrucción también eso yo creo que es un principio ortoplástico también pero en los principios a los que doctor Migoya se refiere lo que es el principio ortoplástico significa que los tejidos blandos tienen mayor importancia que los tejidos óseos que es el componente óseo que hay unas perforantes y una un grupo de vasos arterias territorios vasculares que no se pueden no se pueden interferir y hay que protegerlos constantemente en el momento de la reconstrucción o si esos territorios están adecuadamente saludables para utilizarlos en el proceso de la reconstrucción y yo creo que es uno de los principios básicos no solamente es poder levantar gajos y movilizar lo que es un cirujano ortoplástico sino velar si realmente lo local es lo necesario o hay que como quien dice traer un tejido que esté saludable y lo más importante si este tejido tejidos blandos pueden apoyar o promover una mejor función en la en la extremidad este tipo de lesión también se le podría considerar lo que se llama un mango mango score no sé si le han oído el mango score y si se le añade el aspecto de infección y adulto yo creo que muchísimas personas dirían una amputación en Estados Unidos yo creo que el factor de no tener las prótesis adecuadas que es un niño que va a requerir muchísimas que va a haber un desbalance anatómico significativo yo creo que el aspecto o el tratamiento ortoplástico pensando en la mejor función de construcción del área del tendón de aquí les puede proveer una estabilidad en la articulación proveer también un tejido que sea cómodo para el calzado porque es muy importante los tejidos una transferencia muscular o un tejido blanco libre que no interfiera con el calzado del paciente que en este caso la niña así que estos serían los principios básicos que podemos expandir pero me gustaría saber qué tiene el doctor Migoya para continuar la conversación bueno para recordar así como existen principios biomecánicos principios ortoplásticos que son la cobertura cutánea el manejo vascular el manejo nervioso y la microchirugía y que en este grado adénico el tejido óptico también y que dentro de este grado adénico se pueden deslutar otras más ¿no? por ejemplo en la cobertura cutánea pues están los colgajos están los colgajos libres plásticas cutáneas y hay muchos conceptos básicos dentro de la octoplástica que como nos vamos familiarizando con ellos nos traen un poquito el panorama pero creo que vamos a seguir un poquito con la presentación por cuestiones de tiempo para no más y ya llegar a ver cómo se resolvió de su casa en cuanto a tal vez me gustaría agregar perdón que te interrumpa no 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 yo creo que algo muy muy importante también es saber cuáles son las expectativas de nuestro paciente en este caso obviamente es un paciente pediátrico y que la funcionalidad es uno de nuestros de nuestros principales objetivos pero pensando en a veces en pacientes adultos inclusive pueden ser adultos mayores o pensiones que se encuentran muy activamente laborales saber qué es lo que esperan porque muchas veces nosotros nos aferramos a hacer un salvamento de extremidad pero si la extremidad no es lo suficientemente funcional la opción de la amputación siempre se encuentra ahí y no es como comenta Ricardo la amputación no es una falla es otra opción terapéutica y hay ocasiones en las que la amputación es mucho más útil en cuanto a la rehabilitación y reincorporación de actividades diarias y laborales entonces tampoco para que el foro no se quede con la idea que la amputación es lo peor que puede pasar y que ya no tenemos ninguna otra opción yo creo que la amputación sí puede ser otra opción reconstructiva obviamente siempre considerar cuáles son todos los aspectos y saber cuáles son los recursos que tenemos porque muchas veces queremos agotar todos los recursos cuando ya sabemos que el pronóstico funciona no va a ser muy bajo o pobre y poner eso en la balanza ¿no? ¿cuál es el costo-beneficio? Claro, justo parte del ejercicio era obviamente vamos a ver cómo se resultó en este caso pero parte del ejercicio el dueño ya conoce este caso pero desde más parte del ejercicio era preguntarles antes de pasar a cómo se resultó es preguntarles si ustedes tuvieran que decirle a nuestros papás qué es la expectativa ¿qué le dirían? que puede ir desde vamos a perder la función del tobillo pero va a tener una marcha independiente a trataré de resolver la función pero vamos a depender de lo auxiliar de la marcha bueno, no me quiero meter más y me gustaría qué expectativas le darían ustedes a nuestros papás en desglosando ya todos los elementos que tenemos y sabiendo que con todos estos elementos ahora tenemos que ajustarlos a las expectativas reales y a los objetivos porque si los objetivos de los familiares no se acoplan a las realidades de manejo no podemos ni siquiera proceder si quieres entonces si quieres tú mismo pues para moreno ¿qué le dirías a los papás? ¿cuál sería un objetivo en el que tú te quedes satisfecho? pues en este caso en particular uno de los principales objetivos además de la cobertura cutánea sería la recuperación funcional por ser un paciente pediátrico y que obviamente tiene un potencial de recuperación mayor que los adultos entonces yo creo que uno de los principales de los principales objetivos sería esto intentar lograr una cobertura cutánea que no restrinja tanto la movilidad y que el pronóstico en cuanto a recuperación funcional sea mejor es lo que se intentaría esas serían las expectativas algunas preguntas rápidas de sí o no doctor Peter este paciente será candidato de usar zapatos ¿sí o no? pues es una pregunta que harían definitivamente los papás y creo que considerarlo así y bueno yo les diría que si se opta por este el tratamiento ortoplástico una de las cosas que se considerarían como parte del tratamiento sería lograr ese objetivo que si el paciente puede usar calzado sería un paciente que puede integrarse a una vida diaria normal entendiendo las limitaciones deportivas yo también trataría de ver las posibilidades de que se puede reintegrar a un tipo de actividad deportiva obviamente dentro de las restricciones que tenga como secuelas entonces bueno siguiendo con esto creemos que nuestros objetivos se pueden lograr con la reconstrucción ortoplástica y es verdad que cuando estos objetivos no se pueden lograr con la reconstrucción ortoplástica una opción es la amputación pero ahora veamos cómo vamos a abordar este tiempo este paciente si lo tenemos en un solo tiempo quirúrgico y los papás también van a preguntar cuántas cirugías y vamos a tener que determinar si es viable que se puedan cortear esas cirugías se pueden llevar a cabo en el medio en el que está doctor ¿se puede resolver este caso en un solo tiempo quirúrgico? Yo creo que de poder se puede únicamente hay que pensar siempre si ese abordaje va a causar más daño a los tejidos y vamos entonces a comprometer el éxito de la cirugía yo creo que este el tiempo varía muchísimo entre paciente paciente tipo de lesión severidad de la lesión es reconocer y eso es lo que realmente un cirugía ortoplástico debe ser capaz de entender cuándo es el momento adecuado de actuar y cuándo es el momento adecuado de como quien dice detenernos y ver que el siguiente abordaje no cause más daño en el cual tenga un impacto negativo a la función y a los resultados finales de acuerdo solo para estar aquí directo doctor movema doctor delgado doctor se sienten más cómodos un solo tiempo o intervenciones a medida múltiples intervenciones creo que sería mi opinión doctor delgado y yo creo que en este caso lo primordial fue primero en el primer tiempo quirúrgico valorar estructuras valorar lesión y extensión de las lesiones y tomas de cultivos para poder iniciar digamos no vamos a hacer un solo tiempo quirúrgico pero si vamos a tratar con los principios que tenemos de reconstrucción ortoplástica de reducir tanto tiempos quirúrgicos como tiempo intrahospitalario no es lo mismo manejarlo con aseo hasta que tengamos un cultivo negativo o cuando puedes en qué momento tienes que hacer una reconstrucción de alguna estructura blanda hasta dónde puedes preservar esa estructura o qué estructuras tienen que considerarse que te van a hacer más daño que ayudarte más de lo que vas a hacer múltiples yo pienso igual que el resto del foro yo creo que definitivamente un solo tiempo sería arriesgado considerando también que ya es un paciente que fue tratado en otro lado y lo que comenta Antonio es importantísimo y es en lo que a veces diferimos un poco respecto al manejo de los cirujanos plásticos reconstructivos en que a veces algunos grupos de ellos se aferran a que deben de tener cultivos negativos y la verdad es que en este tipo de lesiones que son tan extensas es extremadamente difícil tener cultivos negativos y aquí hay que diferenciar dos puntos claves que una cosa es que haya infección severa de tejidos blandos y otra cosa es que estén colonizados y siempre va a haber colonización es casi imposible obtener cultivos negativos de cualquiera de estas regiones porque son tenemos una pérdida de la verra ante todos los microbios por estas lesiones traumáticas entonces yo creo que es algo importante y definir dependiendo de cada hospital sabemos cuáles son los agentes causales más agresivos cuál es el tratamiento y sobre todo también considerar en qué momento nosotros vamos a decidir si nuestro paciente está infectado o no de acuerdo a la función clínica de acuerdo a la cantidad de unidades formadoras de colonia que tengamos por nuestras biopsias de grano de tejido si se hizo un hisopado de dónde se tomó de dónde se tomó el hisopado tener bien claras todos estos aspectos porque muchas veces los pacientes entran al lavado o a lo mejor nosotros no podemos estar involucrados en el procedimiento como tal y no sabemos de dónde tomaron los cultivos a lo mejor fueron superficiales y obviamente estaban francamente contaminados a lo mejor si eran profundos y a veces dictamos nuestras conductas que no sean la propiedad o la correcta tratando de unificar creo que en los manejos ortoplásticos no se debe considerar un fracaso en realizar múltiples intervenciones o al contrario se debe tener paciencia suficiente para entender que hay que darle los cultivos blandos el tiempo suficiente y que no existe un momento específico el doctor habló un poco de infecciones quizá no vamos a poder meternos tanto en este tema que es apasionante que nos llevaría mucho tiempo pero justo en la vez a términos muy importantes como unidades formadoras de colombia por grano de tejido que muchísimas veces eso no lo tomamos en cuenta y debería ser un estándar para poder tomar decisiones pero bueno siguiendo un poquito con el caso que nos explique un poquito cuál fue su proceso o su pensamiento para poder realizar esto y qué es lo que hizo en este momento bueno aquí lo primero que hicimos en el caso fue identificar las zonas necróticas que teníamos desvedar todas esas zonas necróticas y identificar lesiones capsulares desde los planos más profundos nuevamente no había ninguna colonización y ya teníamos cultivo negativo de la porción articular entonces ahí decidimos primero hacer plastías capsulares en las porciones tibio-astragalina y subastragalina después valoramos cómo estaban los tejidos blandos en la porción de la región maleolar lateral o en el peroné donde encontrábamos prácticamente una disrupción de todos los músculos peroneos hicimos una tenodesis o una estructura de tendón término-terminal haciendo una fusión de los dos tendones tanto el peroneo largo como el peroneo corto para poder conseguir nuevamente la longitud completa y no perder los movimientos de inversión del tobillo y después pasamos a la reconstrucción de la porción medial que afortunadamente la lesión estaba prácticamente medio centímetro del paquete neurovascular conservando tanto el nervio tibial como el paquete de la tibial posterior que eso hubiera sido mucho más complicado poder hacer la reconstrucción y tal vez la paciente no hubiera llegado a nuestra instancia tal vez hubieran hecho una amputación desde el momento de urgencias que hubieran no podido controlar el sangrado por la maceración de la arteria tibial después bueno si podemos pasar la siguiente imagen creo que déjame ahí nada más tratar de subir un poco lo que dices es la cobertura cutánea no te trata de comer un pedazo de piel y tapar todo el desastre que hay ahí abajo si borras bien es que desde adentro hacia afuera tratar de ir reparando todo porque muchas veces vemos que se rota un colgrafo se pone una cobertura cutánea pero lo que quedó abajo de esa cobertura cutánea es un misterio y no le preocupó a nadie entonces ya vimos que en este caso se tomó en cuenta todo captula diamantes y dones se hace una reparación y después se procede ahora se ha hablado de un desbridamiento y posteriormente ya tenemos nivel tejido necrótico ¿qué sigue doctor Ramos? Aquí una vez que hicimos esa reconstrucción y la estabilización de la porción distal pues la cara posterolateral teníamos un déficit de cobertura aproximadamente de 7 por 10 centímetros entonces tomamos la decisión de hacer un colgajo de emisóleo ya que el poner o tomar la porción lateral no íbamos a tener la cobertura completa con los músculos pero no su peroneo corto ya tenía lesionado su pedículo perforante más distal nos teníamos alto riesgo de que ese colgajo se perdiera por eso fue que tomamos la decisión de hacer un colgajo de emisóleo en donde si recordamos este colgajo de emisóleo tiene una fascia muscular bastante bastante rígida que nos permite prácticamente manipularla y a su vez podemos elongarla entonces tomamos la fascia interna del del soleo para hacer una plastía parcial de lo que fue el tendón de Aquiles que ya también teníamos pérdida completa del tendón de Aquiles entonces esa fascia la suturamos directamente a donde teníamos la inserción en la tuberosidad posterior del calcaño parcial para reconstruir el tendón de Aquiles y con el mismo músculo del emisóleo dar la cobertura de tejidos blandos ideal para que las reconstrucciones que habíamos hecho en cápsula y en la región lateral tuvieran pues el mejor pronóstico como había mencionado antes preocupan las infecciones pero me encantaría que puedes platicar un poco de por qué estos colgajos que son tan grandes nos ayudan incluso a controlar infecciones yo creo que una de las grandes ventajas de los colgajos musculares es el aporte sanguíneo que le dan a todo el defecto y sobre todo que ayudan a que los antibióticos que estamos administrando puedan llegar al sitio yo creo que eso es una de las principales bondades que tiene este tipo de colgajos y también sobre todo considerar que el que estemos pasando un músculo a otro lado no necesariamente significa que vamos a perder la función obviamente tenemos que conocer la anatomía del músculo que vamos a rotar la vascularidad del mismo saber que al momento de trasladarlo no vayamos a comprometer el flujo sanguíneo de nuestro colgajo pero también considerar qué tipo de función tiene y si puede suplirse por algún otro grupo muscular porque obviamente nuestro tratamiento va dirigido a la recuperación funcional y si por querer recuperar una cosa vamos a afectar otra pues bueno eso lo debemos de tener siempre independientemente del aporte sanguíneo y la administración de antibióticos debe formar local doctor se puso bueno se rastró un colgajo de misóleo ¿se podría considerar en este caso un peroneo breve? bueno aquí una cosa súper importante considerar es el tamaño del defecto a cubrir aunque geográficamente el peroneo breve pareciera que es más accesible al sitio de la lesión las dimensiones que va a tener el músculo en un paciente de esta edad que además probablemente no tenga el volumen adecuado para cubrir la zona a tratar otra cosa que es importante es que el peroneo breve solamente nos daría la opción de la cobertura pero algo muy positivo de la opción que se tomó para este manejo es que el colgajo regional que se utilizó también permitió reconstruir la parte funcional del mecanismo flexor del tobillo entonces por las dimensiones del emisolio como colgajo también es más compatible con el tamaño del defecto entonces creo que sería la opción más adecuada para este caso a mí me gustaría hacer una pregunta al resto del foro alguien hubiera considerado hacer un colgajo sural reverso y reconstruir parte de la fase del tendón con la fase del mismo y suplementar con una reconstrucción del tendón del flexor a los islongus hacia la porción distal del calcán en teoría suena muy bien en realidad doctor Moreno pero yo creo que en este caso en particular la ventaja del solio sobre el reverso sural que vendría siendo un cutáneo adipofacial es que es más resistente los colgajos musculares son más resistentes en el sentido de vascularidad que los 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 faciocutáneos y ya teniendo un defecto tan tan serio pues me me gustaría tener algo que pudiese como quien dice rellenar todo el área inmediatamente y que el próximo paso sea un un colgajo de piel lo cual es el split thickness skin graft en vez de depender de un colgajo adipofacial para que pueda rellenar todo el segmento y que se me pueda necrosar por una falta de retorno venoso porque yo creo que en este paciente el problema no va a ser arterial sería retorno venoso por la lesión tan severa distal el proceso de estabilización del colgajo yo creo que el doctor degado debería mencionarlo es mandatorio para no evitar cualquier tipo de presión directa en el área pero el colgajo de reverso sural yo creo que tiene una función en mi experiencia más exclusiva cuando los defectos no son tan profundos básicamente el concepto de lo que se dice en inglés like to like es un defecto que es básicamente adipofacial aunque en este caso envuelve toda la musculatura del compartimiento posterior profunda una pérdida seria muy seria en este caso de esta pequeña y el colgajo veo que los colgajos musculares en estos casos si se puede levantar funcionan muy bien y el peroneo corto estoy de acuerdo con el doctor Peter no le daría la cubierta necesaria e inclusive entonces crear más daño posible neurológico al peroneo superficial que ya tenemos un paciente que tiene problemas del peroneo del sural posiblemente del tibial y comprometemos entonces el peroneo superficial en el compartimiento lateral de la pierna si creo que agregando nada más un poco al comentario del doctor Rodríguez si vemos la vascularidad que tenemos en un colgajo de misóleo es prácticamente directa de la arterial posterior cuando vamos a un colgajo de un sural reverso es la vascularidad es más por perforantes y al momento de hacer la rotación empieza a perder también su drenaje venoso que es una de las gran complicaciones que tenemos en el colgajo como tal del sural reverso en donde se nos complica y se nos llegan a congestionar tanto que si ya tenemos comprometida la vascularidad venosa tiene alto índice de falla yo tengo una pregunta doctor Delgado en el momento en el que se cosechó el colgajo de misóleo bueno antes de tomar la decisión de cosecharlo más bien se buscó de forma intestinal el pedículo distal del músculo para hacerlo porque pareciera que fue reverso ¿no? ¿es sóleo? Sí es sóleo lo hago con Doppler con Doppler transoperatorio para ir buscando tanto perforantes como haciendo la disección para poder localizar la perforante que tiene buen flujo y mantener al momento que se hace la rotación del colgajo siempre valoramos que al hacer la rotación se mantenga con adecuada vascularidad y si no tenemos esa buena vascularidad en el arco de rotación podríamos valorar hacerlo retardado dejarlo libre digamos el colgajo sin rotarlo y en un par de semanas ya que haya mejorado la vascularidad con el pedículo vascular que tenemos entonces sí hacer la rotación bueno se tomó esa decisión y aparte de rotar un colgajo y cubrir el espesor total de ese defecto también tenemos que cuidar esa fractura y cuidar la estabilidad y la viabilidad de ese colgajo ¿por qué un picador externo? ¿y qué opciones tenemos? ¿por qué utilizaste y qué buscaste? Aquí algo que mencionaba Edgardo que sí es algo que digamos que tienes como muy puntuales nuestros colgajos van a ser dependientes de su vascularidad y de la micromovilidad para que se haga una adecuada angiogénesis tienes que tener ese colgajo completamente estable mínimo entre 14 a 21 días que no tenga ninguna movilidad para que la angiogénesis se dé alrededor de tu colgajo si tú no estabilices adecuadamente este colgajo que es también una de las fallas que tenemos que de repente hacemos colgajos le da poner una férula y con eso es más que suficiente esa micromovilidad va a hacer que tu colgajo no esté estable y que pueda ser una falla a temprano o a mediano plazo entonces que usamos como nuestro arsenal en este caso afortunadamente teníamos aquí uno de los fijadores con los cuales estamos trabajando son fijadores circulares que nos permiten tener cobertura 360 para poder tanto estabilizar nuestra factura como para proteger nuestro colgajo sin que tenga zonas de presión si pensamos en este fijador así tal cual esta configuración no es una fijación 100% ortopédica es más bien una fijación ortoplástica en donde estamos procurando tener libertad para poder manejar nuestro colgajo para hacer curación y para dar siguientes manejos quirúrgicos estamos estabilizando la porción distal de la tibia dando longitud tanto a las articulaciones subastradalinas como deastradalinas y mantuvimos todavía la fijación con los clavos percutáneos recolocados para mantener el eje mecánico anatómico con esto prácticamente fijamos todas nuestras articulaciones fijamos nuestras fracturas damos tiempo seis semanas fue el tiempo de fijación de este paciente para que sea tanto neovascularidad como adecuada estabilidad ósea alguien hubiera pensado en otro tipo de fijación o de fructo lamentablemente este tipo de dispositivos circulares no son tan accesibles en todos lados en mi caso en particular si hubiera decidido una una fijación externa por la que hubiera utilizado un fijador tipo delta o un fijador monoplano y ahí lo importante sería considerar que es un paciente pequeño y ahí sí tener buen apego de la familia para evitar presión junto a ese apoyo justo en esa zona que es parte de los objetivos que buscamos y por cuestiones de tiempo avanzamos ya a la parte final de este caso clínico en el que si evaluamos nuestros objetivos iniciales contra nuestros objetivos finales podríamos decir que tanto partes ósteas como blandas han tenido un adecuado final y se ha mantenido la extremidad vamos a poner un video incluso de la de la paciente el cual es un parámetro muy bueno para determinar si cumplió los objetivos o incluso está mejor que otros objetivos que tuvimos haber planteado entonces con estas imágenes finales por cuestiones de tiempo creo que no vamos a poder presentar otros casos pero si alguien tiene algún comentario final sobre este caso sobre el manejo autoplástico que se llevó a cabo creo que podríamos hacerlo ahora me gustaría felicitar al doctor Delgado por su en este caso en particular verdad creo que esta es la función verdad y el doctor Migoya el doctor Moreno y el doctor Peter ustedes han sido como quien dice han estado en la vanguardia de expandir estos principios ortoplásticos en México el propósito es que el traumatólogo pueda llegar a realizar estos por lo menos considerarlos o tener a alguien en el servicio que tenga estas destrezas que pueda complementar al servicio y poder de esta manera poder enseñarle más a los residentes que hay otras opciones que el tejido blando es sumamente importante lo más importante en la inclusive en las fracturas cerradas de que vale tener una reducción perfecta y luego tenemos una herida abierta en el cual vemos todo el material de osteosíntesis entonces hubo un fracaso total en el manejo de esa fractura y veo que el doctor el doctor migoya acaba de presentar la invitación al congreso de nosotros el simposio ortoplástico octubre 19 al 22 son dos son cuatro días en total dos días de laboratorio y dos días de lecturas y presentaciones con personas que nos han ayudado a todos a formarnos en el programa ortoplástico nosotros invitamos exactamente a unas personas que son muy dadas de sí mismo unas personas que son muy bondadosas con sus conocimientos y queremos que todos los residentes puedan oír las presentaciones en vivo y pueden ver también los talleres en vivo que luego pueden descargar esas presentaciones para utilizarlas luego en sus casos en el futuro muchas gracias muchas gracias a todo el panel y antes de finalizar todos los comentarios sobre este simposio nos han buscado mucho para saber dónde se pueden formar cómo pueden empezar en la ortoplástica creo que esta es una excelente opción la forma virtual es nos va a enriquecer muchísimo que traten traten de conectarse traten de buscar este tipo de simposio y creo que es un excelente punto de partida para empezar con el manejo ortoplástico en lo personal fue mi primer contacto con la cirugía ortoplástica y como que yo he quedado agradecido siempre con el doctor Delgado y el doctor Delgado y que también he podido compartir con el doctor Moreno y el doctor así que a todos los residentes acuérdense de la fecha octubre 19 estamos que pueden verlo virtual y que la experiencia académica realmente es riquísima no se lo pierden y sin más agradecer muchísimo a todos los ponentes a todo el panel siempre están dispuestos a compartir todos sus cursos todas sus enseñanzas no dejan nada así que muchísimas gracias por compartir con el capítulo de residentes no sé si alguien más quiera tener una palabra final y si no podemos continuar con cuestiones de tiempo esta sesión muchísimas gracias por la invitación a todos y los veré a todos en octubre en el congreso en Dallas muchas gracias Alfonso por la invitación muchas gracias a todos muchas gracias saludos a todos gracias Alfonso Ciudad de México muchísimas gracias otra vez a todos muchísimas gracias al colegio mexicano por su espacio y al doctor Rubén García por permitirnos llevar a cabo esta sesión en el capítulo de residentes muchísimas gracias hasta pronto conmigo